que nale, no los miro, no se puede sufrir tanto, voy a caminar y en esta placita de este pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, Valdez, solo, no hay nadie, voy a escuchar a, si alguien grita es porque, porque pasó algo en favor de Argentina, así que bueno, nada, no se puede sufrir tanto, no se puede sufrir tanto, ojalá Dios esté en nuestro lugar hoy, vamos Argentina, vamos, hasta ahora no escucho nada, silencio absoluto, paz y tranquilidad acá, nada, no se puede sufrir, no se puede sufrir así, vamos Argentina, vamos, con el alma, con el corazón, vamos, no escucho nada, no sé nada, los penales no los miro, silencio absoluto, no escucho un grito, nada, que feo este momento, que feo, tanto que se puso, tanto que se alentó, tanto que, que la gente apoyó, y no se puede definir así, nada, silencio, como nos estará yendo, la puta madre, que loco esto, y un grito, nada, 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 voy a cruzar acá, como se sufre, no sé, no escucho un grito, no escucho nada, ningún festejo, nada, no escucho nada,